Una acción más que estaremos llevando a cabo en este próximo gobierno para ganarle la batalla a la inseguridad tiene que ver con nuestra policía bien capacitada. En este momento tenemos a la policía más grande de todo el país, 89 mil elementos, pero también queremos tener a la policía mejor equipada y mejor capacitada. Por eso vamos a ir por la certificación de toda nuestra policía. En los primeros tres años vamos a lograr la certificación y vamos a trabajar para motivar a nuestra policía, para que se quieran preparar, para que quieran ser los mejores. Por eso les vamos a mejorar el salario de manera progresiva hasta lograr duplicarles el salario. Porque necesitamos que nuestros policías conozcan de protocolos, conozcan de las mejores prácticas para que tengan todas las herramientas, toda la capacidad y toda la motivación para ganarle la batalla a la delincuencia. Por eso vamos por la certificación de todos nuestros policías. Así vamos a volver a ser de la Ciudad de México la más segura de todo nuestro país.